Creías que iba a parar a llorar tu despedida La neta me dolió, pero que chingao hacía Ni modo de cerrarme a sufrir porque te fuiste Este vato te quiso, pero tú te lo perdiste Ahora me siento libre, porque ya no estás conmigo Te salgo de parranda a pistear con mis amigos Te quise, pero ahora aprovecho la vida La paso tan chingón que tu adiós se me olvida Por lastimar a este cabrón, ya nadie me va a parar Gozaré a lo desgraciado que en mi vida ya no estás Voy a pistear a lo bestia y con otras me verás Por lastimar a este cabrón, ya no me vas a importar Te voy a dejar en visto, no te voy a contestar Aunque llores y supliques, en mi cama no entrarás Pensaste darme en la madre y todo se te volvió Por lastimar a este cabrón Por lastimar a este cabrón, ya nadie me va a parar Voy a parar, gozaré a lo desgraciado que en mi vida ya no estás Voy a pistear a lo bestia y con otras me verás Por lastimar a este cabrón, ya no me vas a importar Te voy a dejar en visto, no te voy a contestar Aunque llores y supliques, en mi cama no entrarás Pensaste darme en la madre y todo se te volvió Por lastimar a este cabrón